Más de 30 minutos de rueda de prensa dan para mucho. Y eso fue lo que ocurrió este lunes con la explicación de los deseos y obligaciones que suponen la cesión de la gestión del Pedro Escartín por 50 años por parte del Ayuntamiento de Guadalajara al Deportivo. Así pues, aunque lo más importante ya se lo contamos ayer, con la obligación de construir una nueva edificación en la actual portada de entrada y el deseo de renovar y ampliar el estadio, tanto Carlos Avila como Hernán García tocaron otros palos. Muchos se refirieron a la labor desarrollada por la nueva propiedad en los últimos cuatro años. Pero también se habló de aspectos puramente deportivos. Ahí el director general subrayó la temporada que está realizando el primer equipo. Somos un equipo debutante en la categoría. El 80% de los debutantes del año pasado, de la temporada pasada, descendieron. Y el 100% de los equipos Castilla-La Mancha, debutantes del año pasado, descendieron. Nosotros estamos a unos puntitos matemáticos, pero prácticamente virtualmente salvados. Del descenso directo ya estamos matemáticamente salvados, solamente falta evitar el play-out. Tenemos cuatro equipos por debajo nuestro para esa posición y creo que es un logro muy, muy importante. Porque no solo que el equipo es debutante, sino que el cuerpo técnico es debutante en la categoría y no tenemos el mejor presupuesto. De hecho, estamos por abajo de la media en cuanto a presupuesto. Entonces, en una categoría que tiene una movilidad tan grande, donde más del 35% de los equipos que ascienden, descienden, es muy importante destacar este hecho. Hernán García también destacó el crecimiento constante en número de abonados, si bien tanto él como Carlos Sabida insistieron en que la masa social aún debe crecer más. Hemos tenido un crecimiento muy grande en abonados constante, tenemos más de un 15% de los abonados que teníamos el año pasado. También hemos crecido en la cantera, ya estamos en un nivel de 500 chicos, que no deja de ser el 50% de lo que aspiramos, porque aspiramos a tener mil. Creemos que tenemos mucho para mejorar, pero los resultados de este año han sido incontestables. Ayer lo pudieron ver todos, el desfile del 90% de los chicos que pudieron participar, porque algunos tenían competencia. Ya vamos trabajando 4 o 5 años, hemos aumentado muchísimo nuestra masa social, pero nuestra masa social a día de hoy no es suficiente para mantener o para poder construir una instalación tan espectacular como la que tenemos planeada para este polígono. Hoy por hoy creo que somos casi 3.600 abonados. Pienso que deberíamos de ser 6.000 o 7.000. De esta manera estaríamos creando una necesidad, que es la necesidad de construir un estadio más grande, la necesidad de no relajarnos nunca, de seguir haciendo obras para mejorar las instalaciones que tenemos, tanto para nuestros abonados como para nuestra cantera, como para toda la ciudad de Guadalajara. Creo que al final tenemos que hacer de este polígono un polígono que sea transitado a diario por todos los habitantes de la ciudad, porque no solo les ofrece fútbol, sino que vamos a ofrecer muchísimas más cosas. Hernán García hacía mención este lunes al desfile de la cantera del domingo, en el descanso del choque entre el Deporio y el Atlético de Madrid B, un desfile para el que también tuvo palabras el Capitán Morado. Para mí cuando era pequeño desfilar ahí era muy bonito, ilusionante, que te viera todo el mundo, porque al final creo que los clubes lo más importante son los niños, la cantera, los aficionados, que son la pieza fundamental de que el club funcione, y pues mira, desde aquí darle la enhorabuena de que están haciendo todas las canteras, es una temporada espectacular, y que sigan aquí, y que seguro que con trabajo algún día estarán jugando en el primer equipo, y la ciudad qué mejor que jugar en el equipo de tu ciudad, creo que no se podría pedir más. Respecto a la derrota contra el Fidel Colchonero, a Blanqui y Ónega apuntaron hacia sus matices que decantan tantas cosas. Que al final también hay que tener un pelín de suerte, y que en vez de dar el palo, pues que entre, pues bueno, pues es suerte al final. Creo que si hay que trabajar, por lo mejor finalización, pues se trabaja, pero creo que no es cuestión de eso, creo que es cuestión de un pelín de suerte, que al final es un milímetro más abajo el disparo y que entre. Creo que el resultado es duro, sobre todo duro para los jugadores, porque un 4-1 creo que no refleja para nada lo que ha pasado en el partido. A nivel de oportunidad hemos estado muy similar, incluso te puedo decir que hemos estado por encima, te podría decir, pero la pegada de ellos es muy determinante. Ellos cada vez que llegan lo penalizan, y nosotros pues no hemos tenido esa suerte de cara a gol, de penalizarlos, hemos tirado el palo dos veces, nos han sacado una debajo de la portería, pues bueno, pues esas situaciones que para ganar a estos equipos las necesitas, y pues no ha podido ser, y ellos pues han penalizado mucho todo el rato. Y además en situaciones que parecía que no eran ni claras de gol, se han hecho gol, pues al final eso es lo que tienen los jugadores del Atlético de Madrid, que son jugadores, muchos de estos estoy seguro que los vamos a ver en primera división, sobre todo a la gente de arriba, porque la pegada que tienen lo llevan demostrando todo el año, es muy diferencial. Y tras la derrota, ¿a qué toca aspirar? Yo creo que ya es imposible, aunque sean ocho sobre nueve, pero bueno, mientras nosotros vamos a luchar, y el equipo lo bueno que tiene, ya lo habéis visto, ni con el 3-0 mete el 3-1, y te daba la sensación de que si metía otro se podía meter, y el próximo día vamos a esteponar, a reventar, a ganar, a jugar como somos, a tener personalidad, y a ganar el partido. Estamos con confianza de que podemos sacar los tres partidos que quedan, y a ver si conseguimos volver a meter al equipo en Copa del Rey, que creo que eso sí es mucho más asequible que lo otro, lo otro creo que está prácticamente imposible, pero sí meter al equipo otra vez en Copa del Rey, y que el club vuelva a vivir tardes, pues como las que hemos vivido con Ponferradín y con Elche, porque creo que los jugadores lo primero se lo merecen, por la temporada que están haciendo, y a seguir trabajando.